y y hola que ya no como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy arrancamos con las guías específicas de personaje que seguramente ustedes estaban esperando con muchas ansias es decir vamos a hablar de la mejor will para ese personaje algunos consejos que tengan que tener en cuenta para su mejor uso digamos para aprovecharlos al máximo y las mejores formaciones al momento de estar jugando ok mientras el juego me trolea con el tema del internet que no sé por qué si será un error todo manda mal el internet a mí le quería recordar que no se olviden seguirme en instagram para empezar a conseguir los partner porque necesito al menos mil seguidores y creo que con los 400 que se sumaron para ver figure fantasy en las suscripciones del canal creo que vamos a llegar muy cómodamente así que vayan que no cuesta nada el link está en la descripción y también en la descripción le voy a dejar el canal de discos para unirse a la comunidad aquel ya no que está muy pero muy buena nos reímos muchos tenemos contenido adelantado hay muchos consejos de mi parte y del resto de la comunidad porque hay algunos que están más avanzados también así que eso está genial no se olviden unirse bien vamos a arrancar antes que el juego me siga trolleando con el internet colocando a mal los servidores igual porque el internet manda bastante bien según una medición dice el día de hoy vamos a hablar de de la diosa zarola que a mí en lo particular me encanta en japón era el personaje que más quería querer sin saber que era bueno de tier list digamos y después cuando supe el valor que tenía cuando lo conseguí por primera vez en el juego me emocioné una locura tengo para llevarla a cinco estrellas rojas esperen que voy a acomodar bien esto porque no puede ser que me esté trolleando con el internet a cada rato y no quiero que el vídeo se vea tan desprolijo a ver esperanza bien le comentaba la esperaba con muchas ansias ok esperaba con muchas muchas ansias y la tengo para llevar a diamante 1 digamos a roja con un diamantito pero me estoy guardando los tema para subir el resto de las unidades al 4 estrellas por ejemplo a mako y a rin porque necesito superar el nivel de nivel 160 para el resto de la opusión entonces tengo que llevar a la mayor cantidad de personajes al 4 estrellas y después cuando tenga los 4 estrellas farmear para llevar a zarola que me guardo las copias y nada más así que ese es un consejo que les doy bien vamos con zarola perfecto zarola vamos a leer bien sus habilidades tenemos a zarola que tiene un aumento del daño del ataque básico en 25 por ciento a medida que la batalla va pasando al nivel 3 ya tiene el 25 por ciento es decir son 25 por ciento al nivel 2 y otros 25 por ciento al nivel 3 eso quiere decir que aumenta su daño básico un 50 por ciento que es una locura porque fíjense en que de ataque tiene 15.000 bien es ese parece poco pero con el buffo tiene el 50 por ciento más es decir tiene unos 22.000 o más también 23.000 es la mitad sumarle la mitad del daño que tiene ahora unos 7.000 y pico 7.500 la verdad que es un gran daño que tiene básico con sus habilidades al 3 después tiene bueno el la skill no la habilidad especial que también aumenta el daño un 15 por ciento y tiene la posibilidad de estuñar personajes también y además convierte en energía el daño que hace y bueno después tiene un boss más de 20 por ciento más de daño que eso es una verdadera locura después bueno la última y la habilidad especial que aumenta su ataque en un 5 por ciento y la recuperación de vida en un 10 por ciento ustedes habrán visto que cuando tira su última y que arrasa con todo lo que encuentra ella se recupera prácticamente toda la vida yo al nivel que la tengo ahora prácticamente se cura por completo con el daño que hace obviamente que si el personaje que ataca no tiene toda la vida completa por ejemplo tiene sólo la mitad cuando lo mata más allá del daño que hace no le roba toda la vida porque obviamente no la tiene entonces no se cura por completo es más el robo de vida que el daño que hace bien la ley un poco más la recuperación de vida es un 10 por ciento es decir ataca al personaje y lo mata todo el daño que le haya hecho le roba toda la vida porque zarola hace un daño increíble prácticamente le roba toda la vida y se la carga para ella bien y otra habilidad más que es una verdadera locura es que aumenta su daño por cada unidad que haya muerto en partida ok ya sean las cuatro figuras que nos quedan por eso zarola siempre cuando queda hacia el último que hay que tratar la que sobreviva hasta el final la última y que tira siempre termina matando a las dos unidades que quedan casi siempre bien entonces esto es una gran manera de aprovecharla al máximo mantenerla hasta el final viva para que aproveche cada muerte en su aumento de daño ok así que dicho esto vamos a pasar a las partes recomendadas para zarola para zarola el juego que es muy acertado recomendando cositas siempre recomienda ultimate y defensa porque zarola tiene muy baja la defensa y cuando llegan a ella casi siempre la matan más si hay un militaris enemigo que siempre atacan al fondo y la verdad que si hay que poner un poquito de defensa pero cuando están avanzados en el juego hay que ponerle última y porque sabemos que su última y destroza con todos los bufos de daño que tiene que prácticamente tiene el 100% más de daño agregarle 40 más de poder a la última y es una verdadera locura así que es por excelencia el equipo que le tienen que poner set de última y agregarle un set de crítico que el crítico lo tiene con dos nada más así que nos vienen perfecto es decir son set de última y que ocupan cuatro y de crítico que ocupan dos ok porque el daño crítico que hace zarola llega a ser unos 2 millones de daño yo he hecho 2 millones de crítico en rojo más el daño adicional tirando la última y obviamente que esos registros no quedan tanto en el juego a veces porque es el daño calculado que hace y no es todo lo que le resta al personaje que ataca después como das que especial ahora el mejor el mejor que el juego se lo recomienda y la verdad que también es muy bueno para saberla es el eternal glory by the jet no sé cómo lo pronuncié que absorbe daño letal bien te da un escudo cuando muere que equivale al king al 500 6 564 por ciento del ataque y restaura energía es decir cuando zarola muere es decir cuando se queda sin vida en realidad restaura todo ese porcentaje de energía el 12 el 12 por ciento 12 de energía no sé cuánto recupera recupera bastante energía a veces la termina de cargar toda y le da un escudo que la mantiene viva cuando ya queda en cero que es un total del 500 por ciento de el ataque o sea que cuanto más le aumentemos el poder de ataque ya sea por estadísticas o por equipo más va a ser ese escudo que la mantiene viva un ratito y si logramos tirar la última y una vez que queda viva con ese escudo restablecemos toda la vida por completo y tenemos un escudo con la vida llena para seguir usando zarola y la verdad que es un equipo que le va re bien es el equipo recomendado y es uno de los mejores prácticamente es el mejor pero después más adelante vamos a la parte de galería la parte de base vamos a poder conseguir que en este momento no está disponible en ningún evento ni en nada así que no sé cuándo le iremos a conseguir que por acá a ver si está es este que también lo vi que es el turner somber que bueno el ataque aumenta un 20 por ciento el básico de ataque aumenta un 21 por ciento más tiene también robo de vida una chance robo de vida y aumenta el ataque un 160 por ciento que lo he visto en muchos personajes en muchos jugadores perdón usando a zarola yo en lo particular les sigo recomendando este porque zarola llega al último a veces está por morir es la única que queda y esto la salva la mantiene con vida y les permite esperan otra vez como me está trolleando el internet hoy es increíble la ola de calor está afectando mucho las redes eso les quería decir más allá de mi internet que macabro las ondas de calor afectan mucho a las ondas en la parte vamos a ver acá es el valle el once of war bien que acá tiene otro eterna gloria batge bien increíble es el mejor yo les recomiendo esto así como está 4 set de última o un set de última en realidad y las dos piezas de crítico y zarola la va a romper esté en el nivel que esté se los garantizo totalmente ahora vamos a hablar del equipo la mejor formación vamos a entrar al modo historia para mostrarle la formación ustedes después la van a poder comprobar en carne propia yo no tengo leviado todos los personajes que necesitan entonces no se los puedo probar todos pero prácticamente todo el modo historia lo pasé con zarola desde el primer día de juego y nunca la cambié bien vamos a aprovechar esta formación que tenemos acá y mostrarle la mejor por marca si contamos de tener todo el buffo por marca es decir toda la marca tendrá en este caso la mejor formación para ser una serie a esta es decir jugar con doble support tanto un maco para que le dé más energía y vida y se fir que también da un gran buffo de energía más vida eso quiere decir que será la va a poder tirar muchas veces su última y más el buffo de vida que va a tener no sé si andará mal los servidores porque nunca me pasó el internet realmente nunca nunca me falló nunca me falló de esa manera ustedes habrán visto en los vídeos realmente no sé espero un cachito que voy a verificar y volvemos bueno que ya nos había acabo de verificar estaba conectada a una red auxiliar que está en mi casa que la verdad que no sé por qué estaba conectado a esa red de auxiliar y bueno por eso era la inestabilidad disculpen en serio disculpen así que bueno sigamos con esto está la mejor formación para zarola en marca tema jugar con los dobles porque te dan vida y energía haciendo que cerro la pueda tirar dos ultimate a la vez a cruzó que es el tanque por excelencia que además se cura solo más el buffo de los dos support que es una genialidad y a la nueva incorporación ring que como vanguard hace un gran pero gran daño se cura sola roba energía y viene perfecto para cubrir a zarola y para hacer muchísimo daño ok después si no puede ser una variante diferente sin tener todo el buffo de tenma que es ahí que es completar cinco estrellas pero usar buffo de cuatro estrellas tenma y una especial y en este caso es no que te permite tener más de tres de energía haciendo inmortal la línea de cruzos para mantener una gran defensa y que zarola pueda hacer todos los daños sin que lleguen a ella ok otra variante antes que tenga este ring era jugar tema de esta manera para tener tanto alfred ya cruzó recuperándose vida solo más los bufos de doble support y zarola haciendo daño masivo después hay otra formación ok para aprovechar estos bufos que puede llegar a ser así bien obviamente se firme es top 1 en especial y cumple los mismos requisitos que maco bien hace lo mismo que maco todo lo mismo en un gran nivel yo uso más a maco porque obviamente la tengo más leviada pero sabemos que se firme cumple y en este sentido esperen que voy a poner clase van war para un personaje ok y esperen que lo busco que acá ya no tiene buffo de marca es jugar con este personaje que es suzumi esperen que la acabo de sacar acá sasami o suzumi es saber suzumi ya es usar a suzumi es usar a suzumi como vanguard y después usar a harriet que creo que harriet es especialista a ver si está por acá usar si a harriet como especial acá tenemos un equipo balanceado un tanque un vanguard una super un militar y un especialista y ahora porque agregué esto doy perdí buffo bueno les comento cómo funciona que zarola gana más daño por cada unidad aliada que muere entonces tenemos a harriet y a suzumi que generan cajitas y robots bombarderos es decir vamos a tener fácil cinco unidades más que mueren enseguida entonces imagínense que los boss matan a todas esas unidades y vamos a tener cinco figuras que le van a dar buffo de ataque a zarola haciendo que su daño sea increíble más todas las cajas que se van a seguir creando y todos los robots que se van a seguir creando además harriet sus bombarderos que es una caja roja y una caja azul cuando la caja azul muere se tira las unidades haciendo daño en área quiere decir que le saca mucha vida a todas las unidades y el bombardero rojo que se tira de cabeza a una sola unidad dejándolo casi sin vida y hasta lo puede matar entonces para cuando agarran el daño masivo de esa rola que agarre una línea puede acabar con todos mientras el daño de área que hacen todas las cajitas de suzumi o sea que es aprovechar a las cajitas a las invocaciones para que hagan un poquito de daño a todas las unidades dejándola súper débil que los tanques aguanten que la hace por la carga de energía y que cuando nos maten las invocaciones todas las invocaciones que mueran que son muchísimas son fácil 10 unidades que pueden llegar a morir todo eso le va a dar buffo de ataque a zarola más si nos matan a las cuatro unidades o sea son diez de invocaciones más o menos más cuatro más que son los personajes que nos quedan o sea imagínense en todo el daño que va a juntar zarola si es la única que queda en partida así que estas dos son las mejores formaciones que pueden usar para zarola combinado con el mejor equipo y set que es el de ultimate y el de crítico así que bueno querían eso ha sido todo por hoy disculpen por el tema de internet no sabía que estaba conectado ahí y no tengo mucho tiempo para grabar así que bueno no se olviden suscribirse y dejar su like si no se quieren perder nada de estos contenidos y me pueden dejar en los comentarios qué personaje quieren que les traiga en las próximas guías nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau chau